Lola Hombre, serio, qué sorpresa, pero tú qué haces por aquí Pues nada, intentar dormir un poco, que hace un par de días que no... Pero estás durmiendo en la calle, como un homeless Sí Pero cuéntame, ¿qué te ha pasado? Pues nada, ¿te acuerdas que me dio el oculón? Y quería ir a descubrirme a mí mismo ¿Sí? Pues descubrí que me gustaron las tragaperras y el torcimor Joder, tío, pero es que no te pega nada No te creas, ¿eh? Cuando te tomas con un par de cartones no veas cómo pega ¿Quieres? Pero pudiste haberte ido con tu familia Que no, hombre, que no, que ya me apaño yo Vale, oye, tú mismo Bueno, ¿tú qué? ¿Ya estás ahí, cineasta? A ver si me invitas a un rodaje tuyo, hombre Que yo, a mí sí me ha dado muy bien actuar Que yo hice teatro en el colegio Pues la verdad es que no, ¿eh? He derivado mi carrera profesional hacia la crítica cinematográfica Y organizo un festival Este, el cine lesbiano turco Don Erboyer Sí, al final me aceptaron el proyecto ¿Ya ves? Qué cabrón Me acuerdo cuando te conté la idea Cuánto tiempo, ¿eh? Sí ¿Y eso? No sabía que eras tú No puedes caer tan bajo No sé, a veces me aburro Hay días que me tengo que ver unas mierdas Que me dejan así, como Con una... Envidia cochina No, no, es como una zozobra Un nervio ahí que no se me calma Y que no puedo dormir Sí, hombre, pero tampoco es eso Que me vas a tener vomitando sangre una semana Ya, si no te crees que me siento orgulloso, ¿eh? Lo he probado todo Pero esto es lo único que me funciona Deberías pedir ayuda Ya lo sé Bueno, que no te quiero interrumpir el sueño Y encima te he dejado con una peste que... Nada, nada, no te preocupes Si con este frío me gusta mearme encima Es que así me quita el olor a chotaina Pues venga De ahí nos vamos viendo, ¿eh? Venga 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 Te envío un e-mail la semana que viene Venga, va ¿Qué quieres? ¿Me dejas que acabe? Que no, hombre, que no Venga, hombre Que si no, no puedo dormir Por los viejos tiempos Vale Pero solo esta vez, ¿eh? Solo esta vez Venga ¡Gracias! Gracias por ver el video.